Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les abro las puertas de par en par de una nueva edición de un nuevo programa de Memoria Viva. Comenzábamos el miércoles pasado, segundo miércoles de esta nueva temporada, y hoy no hemos venido a la calle Montiel, porque este es epicentro, por los edificios que ocupaba, sobre todo si tienen ahora oportunidad, que seguro que sí, que nuestro cámara Paco podrá acercar un poquito más la cámara para que puedan leer en esa fachada Socorro Rojo Internacional, sección española Úbeda. Precisamente en esta casa, y también donde se encontraba la residencia de personas mayores, en el Palacio de los Torrentes, ahí es donde tenía el Socorro Rojo, sus sedes, porque tenían comedores, tenían albergues, y es que los voy a situar, porque cuando estalla la guerra civil en España, el 18 de julio de 1936, alrededor de Úbeda hay muchas batallas, y eso hace que empiece a llegar a la ciudad de Úbeda y a raíz de eso, una serie de uvetenses se movilizan y crean este Socorro Rojo Internacional en Úbeda, que como digo, va a tener una presencia muy importante en la calle Montiel, sobre todo por este edificio y el Palacio de los Torrentes. Bueno, pues nosotros en este programa, lo que vamos a hacer es seguir escudriñando en la historia de Úbeda, contextualizada también en España, lógicamente, pero sobre todo aterrizando en personas que tienen que ver con Úbeda, lógicamente, porque esa es nuestra misión en este programa, y vamos a buscar el origen de este Socorro, los objetivos, la trayectoria, quién lo hicieron posible y cuál fue el desenlace de estas personas y las sedes que tuvieron. Como digo, la calle Montiel fue muy importante y también nos iremos a otros espacios, a otras ubicaciones como el Rastro o Santa María. Así que en este momento y en este instante da comienzo este nuevo programa de Memoria Viva. Seguimos, amigos, en la calle Montiel y vamos a darle la bienvenida a Agustín Palacios, que es la persona que ha estudiado y ha profundizado en este tema que ocupa nuestra atención en esta Memoria Viva. ¿Qué tal, Agustín? Bien hallado. Aquí estamos, bajo la lluvia, con paraguas. Bueno, Agustín, yo hablaba en la presentación de que íbamos a meternos de lleno, a bucear en el Socorro Rojo, y bueno, pues cuéntanos, ¿por qué nace, aunque yo ya avanzaba alguna cosita en el comienzo del programa? Bueno, el Socorro Rojo es una organización específicamente de creación de la Internacional Comunista, aunque se hace bastantes años de que comience la Guerra Civil, pero cuando comienza la Guerra Civil aquí en Úbeda, un grupo de cuatro personas deciden crear la fundación, puesto que Úbeda se llena de miles y miles de refugiados y a esta gente había que darles alimento y había que darles techo. Entonces, aunque fuese exclusivamente en su origen de fundación dependiente de la Internacional Comunista, el Socorro Rojo Internacional de Úbeda colaboran las diversas asociaciones que forman parte del Frente Popular de Úbeda. Sí. Bueno, ¿quién decide fundar este Socorro, Agustín? Entre los fundadores la verdad es que no he encontrado a nadie dependiente del Partido Comunista. Generalmente en Úbeda parece ser que quienes los llevan son gente dependiente del Partido Socialista. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? Hay cuatro, de uno de ellos prácticamente no sabemos nada. A intuición mía pienso que se alistó en alguna unidad militar y moriría. Luego los otros tres lo pasaron bastante mal después del conflicto civil. Uno de ellos, Almarza, llegó a ser ejecutado. Y luego hay otro que le decían Aguililla, una persona muy activa, iba por muchos sitios consiguiendo alimentación y demás, que le cae una pena de muerte, se la conmutan, pasó bastante y al final cuando le sueltan tuvo que exiliarse de Úbeda y venía Úbeda de tapadillo. Bueno, son personas que pertenecen a la ciudad porque eran de Úbeda y estamos en este programa recordando un poco este trabajo que hicieron, que Agustín decía que estaban más vinculados, por tus estudios, estaban más vinculados al PSOE, ¿no? Sí, sí, estaban más vinculados al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, es que el Socorro Rojo es algo, aunque no parecido, pero sí de unas características por esa labor humanitaria, como por ejemplo Cruz Roja, ¿no? Sí, es una especie de Cruz Roja con estas mismas características, como has dicho, simplemente que es más política. La Cruz Roja también siguió existiendo en Úbeda durante la Guerra Civil y tuvo muchas actuaciones humanitarias sobre los bombardeos en la estación Linares Baeza, entrelado de víctimas de ejecuciones y demás. Socorro Rojo era más político. Sí. Bueno. Agustín, ¿por qué deciden instalarse en estos edificios? Después bajaremos ahí más abajo, ¿eh? Pero, ¿por qué deciden, por ejemplo, este y además que lo ponen en la pared, ¿no? Sí, bueno, era la forma, la pintura que hemos estado viendo, era la forma de identificar el local. Sí, ellos no ponían placas, ¿no? No, hasta no hace mucho en Úbeda se han podido ver todavía pinturas de Buenaventura, Durruti, que han ido desapareciendo con el tiempo. No solían poner placas, se pintaba, ¿no? Porque en este local, las circunstancias de una guerra, los propietarios eran personas acaudaladas. Y o se largaron o se lo incautaron. Sencillamente le dijeron, tú no necesitas para tu familia este local y hay gente que matar. Y así lo hacían de rápido todo. Sí. Es que no había tiempo para burocracia. Es que llegaba muchísima gente huyendo de la zona del despejo, despiel y todo, en la zona de Córdoba. Pero es que también vino bastante gente con problemas desde Madrid e inclusive desde el Levante también llegaron refugiados. Entonces, había que meterlos en algún sitio. ¿Dónde? Pues en las casas de los ricos. Sí, bueno. Bueno, no solo en las casas de los ricos, ¿eh? Socorro Rojo Internacional, la misma gente de Socorro Rojo Internacional, los tenían en su casa también refugiados. También la acoplaron en diversas iglesias y conventos de Úbeda, que también fueron incautados. Bueno, y también... Es que es la historia. Es que es lo que pasó. Y en las casas particulares. A las casas particulares se llegaban y decían, mire, usted tiene que tener dos, tres, cuatro familias metidas y tener una casa un poco amplia y tenías que tenerlo. Y ahí... Bueno, muy bien. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran estos sitios? Porque aquí tenían comedores y además había donde dormía, albergues, ¿no? Sí. En este en concreto había comedores. Hay unas descripciones muy buenas en la revista Vida Nueva. Sí. Que era una de las dos publicaciones que se hicieron aquí en Úbeda. La otra era Triunfo. Pero no sabemos por qué esta publicación se suspendió. Triunfo, ¿no? Triunfo. En plena república. Era una adicta a la república. Pero vamos, se suspendió por el motivo que fuera y Vida Nueva continuó con la publicación. En una de las revistas de Vida Nueva hay un reportaje muy interesante sobre cómo estaba funcionando este palacio en concreto. Sí, que hicieron un reportaje. Hicieron un reportaje. ¿Y qué dice Vida Nueva del funcionamiento? Pues nos cuenta la limpieza, los niños, cómo estaban, las comidas. Aunque, por ejemplo, Juana López Manjón, que fue miembra del Socorro Rojo Internacional, al menos estuvo trabajando en los talleres que luego visitaremos donde estaban situados, ¿no? Seguramente se debiera a que en los primeros momentos sí había más espacio. Juana López Manjón nos habla de que cuando viene familia de ella acude aquí a buscarla y ya las habitaciones estaban totalmente hacinadas y no funcionaba. Y no podía, porque estaba ya todo lleno. Bueno, hablábamos de que incluso la población era hasta de 70.000 personas, ¿no? Sí, sí. Vida llega a tener una población de 70.000 personas. No exclusivamente refugiados. Había la población civil de aquí de Vida y estaban también militares. Muchísimos militares, porque aquí en Vida se instalan muchas unidades militares del Ejército Popular. Sí, muy bien. Bueno, se militariza mucho Vida, ¿no? Sí, Vida estaba totalmente militarizada. ¿En aquella época? 25 brigadas, 24 brigadas, carros carabineros, defensa antiaérea, batallones de etapa, caballería. Había de todo. Había de todo, sí. Transmisiones. Bueno, ya con Agustín ya hemos hablado de alguna que otra brigada, ¿eh? Sí, ya hablamos. De la División Azul. Sí, y de la brigada. Y de la brigada. También hablamos de la 25 brigada mixta. Exactamente. O sea que en esto está muy puesto. Bueno, pues nos vamos ahí, Agustín, para abajo, ¿eh? Porque ya hemos hablado de este espacio, que era uno de sus epicentros, del Socorro Rojo. Sí, el epicentro principal era este. La calle Montiel. Y aquella zona de allí también, el Palacio de los Torrentes, la residencia de mayores, la antigua residencia de mayores, porque ahí también tenían lo mismo, ¿no? Comedores, dormitorios, todo era. Todo esto se queda fusionado. O sea, toda la calle entera, la acera. Toda la calle lo que ocupan las tres casas. Sí. El Palacio, la Casa del Médico. Y todo eso hasta el final. Desde esta casa hasta el final del Palacio. Que luego, paradojas del destino, se convierten también en comedores de auxilio social después de la Guerra Civil. Sí, ¿no? Bueno, ya se había creado un precedente, ¿no? Sí, ya era un precedente. Pues ya nos encontramos en la puerta del Palacio de los Torrentes, o la residencia que era de mayores de la calle Montiel, y seguimos en territorio del Socorro Rojo de Úbeda. Y ahora que parece que nos hemos escapado un poquito de la lluvia, que hoy sí nos ha cazado, vamos a hablar, Agustín, de los fundadores, que fueron cuatro. Sí. Vamos a recordar sus nombres. Miramos Chuleta. Miramos Chuleta. Momento Chuleta. Era Miguel Moya Almagro. Sí, lo tenemos por ejemplo aquí. Lo tenemos por aquí, hemos podido conseguir fotografía. Sí. Miguel Moya Almagro. Y este, cuéntanos. Bueno, natural de Úbeda, miembro del Partido Socialista, una persona muy humanitaria, muy preocupada por los demás. Se puede decir que más que político era humanitario. Sí. Y bueno, a él le cayeron acusaciones muy graves después de la guerra. Se le implicó en cosas muy serias, que no había participado. Y bueno, la verdad es que... Terminó mal, ¿no? Terminó mal. Estuvieron a punto de fusilarlo. Sí. Cuando en realidad fue una persona que estuvo la noche del 30 al 31 de julio protegiendo a los presos de la cárcel de la casilla de la policía. Sí. Que impidieron miembros del Partido Socialista y del Frente Popular, porque no había fuerza en esos momentos, no había fuerza en Úbeda, impidieron que la cárcel esta fuese asaltada, ¿no? Y para proteger a los presos y a curas que habían en la cárcel, se juzgó inclusive la vida al día siguiente, el día 31, se juzgó la vida montándolos en autobuses y protegiéndolos, llevándolos a la prisión de Jaén para que no fueran asesinados en Úbeda, porque se rumoreaba o se tenía ya indicios de que iban a asaltar la otra cárcel para matar también a los presos, ¿no? Entonces, él fue de los que estuvo protegiendo a curas y gente de derecha que estaban prisioneras presas en la cárcel. Muy bien, bueno, pues seguimos con mal nombre. Bueno, aparte trabajó mucho, tuvo un accidente muy grave cuando venía de Torre Aperogil, porque el Socorro Rojo Internacional no solo buscaba alimentos, buscaba mantas y demás, y se tenía que desplazar a los pueblos de la sierra y a los pueblos del entorno para conseguir alimentos, porque allí no había tantísimo refugiado como en Úbeda. Entonces, iban con camionetillas, se traían los alimentos y tuvo un accidente muy grave. Muy grave, sí, ¿y murió? No, se salvó. Sí, se salvó. Después tuvo los problemas que tuvo cuando terminó la guerra civil, pero se salvó. Sí, bueno, pues entonces, ¿acabó mal o no acabó mal, Agustín? Sí, acabó mal, pero son hombres de una época y son circunstancias de una época. Era un hombre de unas ideas políticas que... Y las circunstancias mandaban en ese momento, ¿no? Bien, bueno, pues seguimos con más fundadores. Hay un fundador del que prácticamente no se sabe nada, que es Manuel Martínez López. Sí. Este lo hemos comentado antes, fue otro de los fundadores de Socorro Rojo Internacional, pero los que investigamos todo este tema de Úbeda, lo hemos estado rastreando de él y no sabemos absolutamente nada. No está en lista de fusilados, no está en lista de refugiados que se van a otro sitio, por lo que yo me inclino personalmente a que este hombre se alistó en alguna unidad militar y moriría en el frente de batalla. Este también era de las características del otro fundador, gente que quería ayudar. Sí, de hecho, los que fundan Socorro Rojo Internacional, su meta es ayudar a los refugiados, darle preocuparse por los demás, su tiempo, no cobraban, es decir, los directivos, digamos que hasta les costaba de su bolsillo preocuparse por los demás. Muy bien. ¿Algún dato más? No, es que de este no hay más datos. Y, bueno, Francisco Almarza, este sí nos suena, ¿eh? Francisco Almarza, sí, este sí nos suena. Este, lamentablemente, este no era miembro del Partido Socialista, este era de izquierda republicana, este había sido concejal también y la circunstancia es que cuando termina la guerra civil lo cogen y lo juzgan y lo fusilan. De hecho, por investigaciones que tenía, le dicen su hermano y demás, vámonos, vámonos que nos van a matar. Y este hombre dice que, si yo no he hecho nada, si yo lo único que me he dedicado ha sido ayudar a la gente, ni he participado en nada delictivo. Se quedó y lo pagó con su vida. Muy bien. ¿Y ya el cuarto fundador? El cuarto fundador era Juan Pérez Gómez. Se le conocía como Juanillo el Negro. ¿Pero por algo en concreto, eso de Juanillo? Seguramente Juan Juanillo. Ah, el negro, digo. Y el negro, pues seguramente sería de piel más oscura. Y bueno, este sí estaba más... Este era miembro del Partido Socialista y había sido, bueno, llegó a tener el cargo de jefe de la Policía Municipal de Úbeda. O sea, que fue Policía Municipal. Sí, jefe de Policía Municipal. Se tuvo un cargo más... Sí, era un poco más destacado, más de seguridad, ¿no? Sí, más de seguridad. ¿Y se implicó en todo esto? Se implicó en las cuestiones humanitarias, en los actos culturales que se hacían. Sí, porque además de dar cobijo y eso, hablábamos que también organizaban actividades de ocio y eso. Además, este sí era miembro también del Partido Socialista. Sí, ¿y qué tipo de actividades hacían? Bueno, hacían culturales. Sí. Bueno, hacían cantidad de actos culturales para sacar dinero. ¿Conciertos, teatros? Sí, sí, teatros, conciertos, recitales de poesía. ¿Y la gente acudía? La gente acudía. La entrada. He encontrado a alguien que fue miembro de Socorro Rojo Internacional durante tres meses escasos, porque las circunstancias de la guerra le hacen que se tenga que implicar y le mandan al frente, ¿no? Y este hombre, pues, llegaba a las tiendas y les decía, mira, que hay un concierto, que hay que sacar dinero, que te tienes que quedar con diez entradas, o dos entradas o cinco entradas, para que se las vendas a tus clientes, ¿no? Bueno, después de la guerra se encuentra también con otro proceso de acusaciones y se tira tiempo en la cárcel y hasta que sale libertad. Y lo único que había hecho era... Ya, pero es lo que decíamos, que son momentos muy complicados. Son momentos muy complicados y violentos. Bueno, pero de Juanillo el Negro, pues, inclusive había una canción muy curiosa, que decía, se decía la canción La custodia, ¿dónde está? Pregúntale a Juanillo el Negro. Por lo visto, trataron de implicarlo en algo de la custodia. Y esta canción se cantaba en plena guerra civil aquí en Uvedam. Sí, que lo cantaba la gente. Lo cantaba la gente. La custodia, todo eso fue fundido, se hacen lingotes de oro, se hacen lingotes de plata y el gobierno o las autoridades municipales del Frente Popular de Uvedam no se quedan con un chapín, lo mandan todos a Valencia. En Valencia ya se sabe lo que pasa. El gobierno que estaba allí lo recoge y seguramente lo monta en el barco que se va para Moscú. Es decir, que parte del oro de Moscú hay un poquito de... Un poquito de una custodia. De una custodia. De una custodia, pero no se sabe de dónde. Pero vamos, no se sabe... De qué iglesia ni nada. No se sabe de qué iglesia ni nada. Sí. Bueno, son curiosidades de las cosas que nos enteramos, que forman parte de la historia de Uvedam. Vamos a seguirnos, vamos ahora a la calle Rastro, porque ahí es donde estaban los talleres, Agustín. Sí, los talleres o podemos pasar primero por el teatro, que es donde se hacían los grandes espectáculos de Socorro y del resto de los partidos del Frente Popular. Muy bien, pues vamos allá. Hemos dejado la calle Montiel. Nos situamos ya en el Real, vamos camino del rastro, pero antes nos detenemos en el Teatro Ideal Cinema, porque como decía Agustín, aquí el Socorro Rojo celebraba diversos actos culturales con el objetivo de obtener fondos, ¿no? Para poder mantener, pues, lógicamente el albergue que tenían, el comedor y demás. Y conseguí, sobre todo, también dinero de la gente del pueblo para comprar productos que no podían fabricar ellos y que se necesitaba también para los... Todos los refugiados que venían. Todos los refugiados que teníamos aquí en Uveda, ¿no? Agustín, ¿ellos hacían también sus propios productos o no? Sí, las telas y eso, pero eso lo veremos ahora en el rastro, ¿no? El taller, bien. Pues aquí, este era el centro, junto con la Plaza de los Toros y el Teatro Ideal, de los actos del Frente Popular. Evidentemente, el palacio este es incautado, es decir, se le expropia a sus propietarios ya en una fecha tardía, en el 38. Pues que no era como... todavía no era tal teatro. Sí, sí era tal teatro, era el centro de representaciones de obras de teatro. Me acuerdo que antes de Ideal Cinema se llamaba Alfonso XIII. Sí, pero con la República ya se le cambian los nombres. Y entonces, pues aquí se hacían parte de las obras de teatro, pero los grandes actos del Frente Popular, cuando venían ministros y venían personajes importantes, también se hacían aquí. Era un sitio acogedor, como sigue siéndolo, y esto pues se llenaba. ¿Y la obra qué la hacían? ¿Quién la hacían? Bueno, había varios grupos de teatro. Y entre ellos, había una de las grandes amenizadoras de todos estos grupos, era Norberto. Sí. No era de aquí de Úbeda, era valenciana, después se pudo escapar, antes de la entrada de las tropas nacionales, se pudo escapar hacia su tierra. Allí en su tierra la acogieron, lo pasó bastante mal. Y Norberto, ¿por qué llega aquí, Agustín? No se sabe. ¿De golpe y porrazo aparece? Estaba, aparece, de golpe y porrazo. En el Vida Nueva empezamos a encontrárnosla en muchas actuaciones de obras de teatro, amenizadoras y colaboradoras total del Socorro Internacional. Ella, al final, termina casándose con alguien de derecha, muy de derecha. ¿De aquí de Úbeda? De Valencia. De Valencia, de su tierra. Era de donde ella era. Era de donde decidía. Pero vamos, el pelado no se lo quitó nadie allí y todos los demás. Tenemos fotos de ella, por aquí. Sí. Norberto. Muy bien, pues mientras la busca Agustín, pues, por ejemplo, Norberto, ahí la tenemos. Aquí tenemos. De más joven y de más mayor. ¿Era muy activista? Sí, sí, era muy activista. Tan activista como una uvetense muy conocida de Úbeda, que luego al final termina casándose con un uvetense que se llama Juan León Aguilar, que este uvetense inclusive es de los que van posteriormente a la División Azul y hasta se consigue sus condecoraciones, era un guerrero nato. Guillemina Bellierle, de los Bellierle. Esta mujer también participaba en todo tipo de actos culturales, poéticos y demás, a fin de conseguir dinero para la gente necesitada. Sí, pues muy bien. Bueno, pues ya sabemos de dos mujeres que se implicaron de lleno, ¿verdad? Norberta. Y Guillemina. Y Guillemina, vaya nombre, ¿eh? Sí. Oye, que la historia se repite, Agustín. Sí, lamentablemente. Con otras circunstancias, con otras personas, con otros enfoques, pero que la historia se repite, ¿eh? La historia es un péndulo para un lado y luego vuelve a otro. Muy bien. Y estas mujeres, decíamos, son activistas y eran recias, ¿no? Recias en el sentido de que eran muy peleonas. Sí, sí. De Guillemina, por ejemplo, no he logrado ver fotografías de ella, pero después de la guerra tiene un proceso para llevársela por delante, para fusilarla. Vamos, es que he visto la ficha de ella y una acusación es tremenda. Luego, después, pues digamos que el régimen se estabiliza y la gente tiene que vivir. Entonces, se acomodan a las circunstancias del momento. Sí, claro. Y Guillemina, pues, se acomodó a las circunstancias del momento. Pero sí tuvo un pasado, como Norberta, totalmente revolucionario. Bueno, ¿lo daba la tierra? ¿Lo daba los momentos que había, complicados? No, yo creo que eso se da en toda España, tanto en una zona como en la otra. La gente tiene que sobrevivir y si has caído en un sitio o has caído en otro, pues te tienes que acomodar. Sí, muy bien. Hay que ver el papel tan importante y ya nos vamos de aquí, que hizo la revista Vida Nueva, ¿eh, Agustín? Sí, la verdad es que la revista Vida Nueva hizo un papel tremendo porque recoge prácticamente todas las actividades y era una revista de tendencia socialista. Estaba dirigida, aunque tenían cabida todas las variantes del Frente Popular, de hecho da noticias de todo, pero su tendencia era del Partido Socialista. ¿Y de esa revista queda algo? Sí, desde su origen en el 31. Luego cae la competencia, que era la provincia, porque la provincia eran más bien, eran de derecha. Vida Nueva sigue continuando y cuando entran las tropas nacionales se suprimen. Se han conservado los periódicos de la primera etapa, de antes de la Guerra Civil, están prácticamente casi todos y los de la Guerra Civil hay bastantes números. No está la colección completa. ¿En el archivo, Agustín, o dónde? En el archivo... ¿En la biblioteca? No, en la biblioteca no. En el archivo sí se pueden encontrar... Yo los tengo, los anteriores los tengo en copia y los de la Guerra Civil los tengo en discas. Ah, bien. Bueno, pues era también una publicación que cumplía su misión en este tiempo y con el Socorro Rojo, ¿eh? Sí, el propietario del Vida Nueva se salvó al final de... ¿De la quema? De Benito se salvó al final de... ¿Cuál era? ¿Cómo era el propietario? ¿Benito Camás? Benito era de apellido. Ah, bien. Creo que era Juan Benito. Juan Benito. ¿Ese es el que la financiaba? No, ese era el director de las circunstancias también. Ah, también, ¿no? Todo son circunstancias. Entra un régimen que te marca unos caminos a seguir y te tienes que seguir. Además se llevaba muy bien, muy bien con el juez militar que teníamos aquí en Úbeda. Que también solía acudir a los actos de Socorro Rojo y el juez militar era Manuel Iglesias Ramírez. Sí. Que coincide exactamente que resulta que es el abuelo del político Pablo Iglesias. Es decir, que el abuelo de Pablo Iglesias, el político de Epademos, fue juez militar con graduación de teniente en el Palacio del Marqués de la Rambla, que es donde tenían los militares sus salones de juicio y demás. Curioso, curioso el dato que acaba de dar Agustín, ¿eh? El abuelo de Pablo Iglesias, líder de Podemos. Sí, sí. ¿Estuvo en Úbeda? Estuvo en Úbeda. Luego lo pasó muy mal. Le cayó una condena de muerte. Treinta años se casó. Se llegó inclusive a casar por lo religioso en plena república aquí en Úbeda, ¿eh? Sí. Por lo religioso. Pero, ¿y él qué estuvo, qué vino a parar a Úbeda? Por circunstancias profesionales, ¿no? Sí, sí, sí. El ser juez militar, ¿no? Sí, sí. El ser juez militar lo traen... Lo traen aquí a Úbeda. Lo traen aquí a Úbeda y ejerce su cargo. Pero a él, más que ser juez y más que ser militar, le gustaban los mundillos de la cultura. Se queda impresionado por el Renacimiento. Y, bueno, le caen... Bueno, una pena de muerte. Algún personaje de aquí de Úbeda hizo bastante para que lo fusilaran. Fue gracias al médico Enrique Puyol Casado, un médico falangista, que hace un informe muy bueno para que lo salven. Están los informes de Benito, el de Vida Nueva. Y, sobre todo, está el informe de Ángel Campos Baeza Rojano, un cura de San Nicolás, que también se llevaba muy bien con él. Que pusieron de su parte. De los 30 años pasa en la cárcel un buen pellizco, 11 o 12 años. Lo sueltan y, posteriormente, Manuel Iglesias Ramírez lo rescata a Juan Pascuado Guerrero y vuelve a colaborar ya en la revista Úbeda. Bueno, pues muy curioso lo que acabas de contarnos. Cosas de nuestra Úbeda. ¿Verdad? Cosas de Úbeda. ¿Quién iba a imaginar que el abuelo de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, había sido joven militar aquí en Úbeda y había tenido su vida también aquí? Sí, sí. Y unos artículos culturales, de temas culturales, muy buenos. Muy interesante. Sí, sí. Muy, muy buen. ¿Sabemos si es el abuelo paterno o materno? ¿Se sabe? Iglesia, abuelo paterno. Iglesia, abuelo paterno. Claro. No, no había, me había yo despistado ahí. Y Agustín. Muy bien. Bueno, pues nos vamos al rastro. ¿Qué cosas más interesantes nos cuenta Agustín? Y nosotros seguimos con la historia de Úbeda, con el Socorro Rojo y ahora punto de encuentro con todos ustedes en el rastro, porque la entidad bancaria que tenemos a nuestras espaldas, en ese edificio es donde se concentraban los talleres, que es donde se hacía la ropa para todos los refugiados, ¿no, Agustín? Para los refugiados y para soldados del frente. Muy bien. ¿Y cómo se organizaban estos talleres? Muchas máquinas, ¿no? Entonces, y también se cosía a mano. Y muchas muchachas, muchísimas muchachas que trabajaban a veces hasta largas horas de la noche y de forma voluntaria para que los soldados uvetenses no pasaran frío en el frente. Y entre ellas se encontraba Juana López Manjón. Ajá. Hablamos de Juana, ¿no? Sí, hablamos de... Juana que era simplemente una costurera o llegó a tener más responsabilidad. Sí, fue costurera y luego llegó a tener más responsabilidad. De hecho, Juana fue la que escribió el libro ¿Y quién soy yo? Las memorias de la guerra civil en Úbeda, donde habla del funcionamiento de los talleres y nos cuenta todas sus peripecias. Aquí se produjeron varios... ¿Y quién es Juana, Agustín? Pues bien, a Juana la vamos a ver ahora en fotografía. Sí, bueno. Pues vamos a conocer a Juana, que sería también otra mujer muy activista, ¿no? Bueno, ella fueron... Tenía otra percepción de las cosas. Bueno, pues aquí la tenemos, a Juana. ¿Quién era? Cuéntanos. Bien, era una muchacha de 14, 16 años que de golpe y porrazo decide trabajar en los talleres. Ya de forma voluntaria, aunque no lo cuenta en su memoria, luego posteriormente en otros libros que ha escrito sí, de forma voluntaria tenía cosas de evidencia y ayudaba a encontrar... ¿Le gustaba todo esto del esoterismo y todo eso? Le gustaba todo esto del esoterismo y llegaba hasta encontrar familiares de personas que habían muerto... ¿Contactaba con ellos? No, no, lo veía, veía que era lo que pasaba, interpretaba sus sueños... Sueños y eso, que era evidente, ¿no? Era evidente. ¿Pero acertaba o no acertaba? Sí, sí, acertaba. Era buena, no como a otras. Tenía muy buena intuición, ¿no? Sí, tenía muy buena intuición y además lo hacía también de forma altruista. Entonces ella estuvo trabajando aquí, ¿no? Ella estuvo trabajando aquí y luego llegó a ser también jefa de talleres, porque la jefa anterior de talleres se casó con un teniente del Ejército Republicano y demás y... ¿Y las telas y eso, de dónde las sacaban? Vendrían de Valencia. Sí, que era donde se abastecían. Que era del lugar de abastecimiento de material. Aquí ponían la mano de obra. Pues esta sería una buena fábrica, ¿no? Sí, buena y también no solo, era sede también de la juventud socialista y aquí se dieron, como ya te he dicho antes, diversos matrimonios de gente del Frente Popular. Los matrimonios entonces se celebraban en la Esplanada, que era un descampado con su alboleda y demás y se solían generalmente hacer bodas colectivas. Hay una descripción muy buena porque la casa prácticamente se respetó intacta. Porque aquí, esta fue casa de los Saros, ¿no? Sí, sí, fue casa de los Saros. Antes de ser banco. Antes de ser banco. Luego ya, cuando termina la guerra civil, la recuperan los antiguos propietarios, ¿no? Pero Luis Juan Hurtado, en su memoria, nos hace una descripción, porque él entró por aquí de chiquillo, y nos hace una descripción de cómo era la casa. Una casa señorial con una habitación dedicada exclusivamente para fotografía, otra con trofeos de caza. Las grandes casas señoriales de finales del XIX y primeros del XX, ¿no? Pero que además, toda esa infraestructura, se respetó la guerra civil, eso no se tocó. Sí. Bueno, ocurría lo mismo que con las casas de la calle Montiel, que cogieron y montaron el taller, ¿no? Sí, pero las de la calle Montiel sí sufrieron más modificaciones, porque tenían que adaptar para albergue. Aquí no hay que hacer prácticamente para albergue, es sede de partido político. ¿Y los que entraron y le dijeron, mirad, pasa esto? No, se fueron antes de que los cogieran. Ah, se fueron antes. Se fueron antes de que los cogieran. Muy bien. Fenomenal. ¿Algún dato más de esto? De esto, no. Poco más. Nos vamos de los talleres a Santa María, y ese sí es ya nuestro punto final. Ya hablamos de los albergues en la iglesia. En la iglesia, porque también, como decía Agustín, la iglesia, pues, era... Se convirtieron, unas se convierten en albergues, otras, se las quedan unidades militares, algunas se convierten en cárcel, pero lo que sucedió en la iglesia, podemos hacer un programa, porque hay documentación para hacer un programa. Sí, ¿no? Bueno, de momento nos vamos a Santa María a terminar el programa. Y ya hemos llegado a nuestro último destino, el último enclave, rincón de la ciudad de Úbeda, que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy en Memoria Viva, el Socorro Rojo. A lo largo del programa hemos descubierto muchas cosas a través de Agustín Palacios y algún dato que nos ha llamado especialmente la atención. En este punto, en Santa María, terminamos porque hablamos de las iglesias que se convirtieron en albergues en ese momento, en ese tiempo. Así que muchas iglesias transformadas, ¿no, Agustín? Sí. Después del asalto a la iglesia se quedan muchos locales vacíos y hay necesidad de espacio y hay que realojar a las miles de personas que vienen aquí. Y entonces, pues, muchas de ellas son utilizadas como dormitorio, para cocinar, como vivienda para que la gente tuviera un techo mientras que duraba la situación bélica. Por ejemplo, Santa María, que era además una iglesia grande. Sí, y entre ellas, pues, tenemos que fue Santa María una de las que se utilizaron como refugio, bueno, como albergue para esta gente, pero no fue la única. En San Isidoro también se metieron refugiados, en Santa Clara también se metieron refugiados. Sí, porque San Millán lo convirtieron en una cuadra, ¿no? Sí, bueno, San Millán se convierte en una cuadra para mulos y demás, y el suelo también ha utilizado para trillar espigas y demás. Y, por ejemplo, aquí en Santa María, Agustín, lo que hacen es... Un montón de familias. Las camas, se buscaban corchones que buscaba la gente, que le sobraba la gente, con pajas se hacían corchones y... Y aquí vivían. Y aquí vivían, y aquí cocinaban, hacían sus necesidades, aquí se vivían. Y lo que había adentro, ¿qué hicieron con ellos? Cuéntanos. Bien, lo que había adentro, lo que son cuadros y demás, se sacan de aquí y se crea un depósito en la sacristía del Salvador, con la esperanza de que cuando las circunstancias fueran propicias, hacer un museo de arte. Los bancos de la iglesia tampoco son destruidos, los bancos de la iglesia se utilizan para la creación de escuelas republicanas, es decir, se recicló prácticamente todo. Lo que se destruye aquí son las sillerías, imágenes, libros de misa y ropa de... ¿Todo lo que tuviera que ver con curas? Sí, con estas cosas, sí. ¿Con sacerdotes? Con iglesias. ¡Caramba! Son las circunstancias del momento, la gente estaba muy alterada por las circunstancias de lo que venía de siglos anteriores y se produjo eso. Eso sí, no se robó nada. El dinero, bueno, las joyas, coronas, cálices y demás son fundidas y los lingotes que se funden son entregados al gobierno de Madrid, como comentamos antes. Como antes hemos comentado, con una custodia, ¿no? Con una custodia. Y de ahí pasaría a Moscú, al oro de Moscú, ¿no? Sí, claro, porque teníamos que pagar la deuda que teníamos contraída con la Unión Soviética por los aviones, armas y soldados que enviaron aquí. Sí, sí. Entonces, pues, no sé, solo lo que hemos dicho, bueno, las campanas también son derribadas, pero además hicieron unos hoyos inmensos, pues no las bajaron de forma normal, las dejaron caer al suelo y hicieron hoyos tremendos. Claro, al caer una campana con el peso, destrozarían suelo. Sí, pero también vamos, una cosa que se nos ha quedado, es que una de las maneras y formas de financiación, aparte de los espectáculos de teatro que hemos hablado antes, de los certámenes de poesía y demás, una forma de financiación del Socorro Rojo Internacional fue la realización de sellos. De sellos típicos de Úbedo, que también servían para sacar dinero. Y entre ellos, pues, tenemos aquí algunos. A ver. Estos son sellos que se hicieron, ¿no? Son sellos que se hicieron en Úbedo. ¿Y estos qué hacían? ¿Que los vendían a coleccionistas, a gente que quería comprarlas? No, entonces no había coleccionismo. Era una forma de impuesto para... Ah, que era un impuesto. Para poder obtener... Que no era algo voluntario, ¿no? No, no era algo voluntario. Es decir, tenías que mandar una carta, ponías el sello oficial, pero también colaborabas con los necesitados de Socorro Rojo. Otra forma de financiación que tenía también el Socorro Rojo Internacional, eran como de Úbeda salieron tantísimos miles de soldados a los diversos frentes, entre ellos la 25 Brigada Mixta. Pues, entonces, a través de Vida Nueva se hacían llamamientos y llegaban muchísimas donaciones de dinero de soldados de Úbeda y de gente que no eran soldados de Úbeda, pero que estaban en las unidades de la 24 Brigada, de la 25 Brigada y en otros cuerpos, que entregaban sus donativos de 5 pesetas, de 10 pesetas. Se estaba sacando dinero constantemente porque había necesidades de él. La verdad es que el Socorro Rojo se convirtió en una institución en Úbeda. Sí, fue una institución, fue como una Cruz Roja en tiempos de necesidades. Sí, y giraba todo en torno a eso, ¿no? Sí, lo que es lamentable es que no ha quedado, salvo la documentación que se puede sacar por el periódico Vida Nueva, no han quedado libros de acta ni nada, todo antes de que entren las tropas nacionales en Úbeda lo queman, lo destruyen. Además, como tuvieron tiempo, es decir, a diferencia de otros lugares donde el ejército nacionalista avanza muy rápidamente, no les da tiempo, en Úbeda, que inclusive es tomada por las tropas nacionales después de Madrid, tuvieron tiempo de deshacerse de toda la documentación conflictiva que pudiera implicar a gente. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado, amigos. Ha sido un recorrido, como les decíamos al principio, por la historia, el nacimiento, cómo surgen los objetivos, las personas que se vieron implicadas. Hemos retratado una etapa de la historia de Úbeda, un momento de la sociedad que se contextualiza dentro de 1936. No, 36 y 39. 39. 39. Del 36 al 39. Sí, pero quería decir que comienza todo en el 36, Agustín. En el 36 comienza ya Socorro Rojo, su andadura y todo. Sí, sí, con sus médicos, había platicantes que echaban su hora de descanso, la dedicaban a cuidar a los heridos, a cuidar a los enfermos. En un sentido altruista y solidario se había, ¿eh? Sí, en un sentido, en ese aspecto, el Frente Popular de Úbeda sí creó una solidaridad de ayudar a los necesitados. A la gente. Pero no solo aquí, de Úbeda, con todo el problema que había de almacenamiento, que no había trigo, que no había nada, desde Úbeda también salían camiones de trigo a las tropas del Frente, también teníamos que abastecer a Madrid, llegaban, hasta se cooperaba con mandar dinero a la Unión Soviética. Constantemente sacando dinero. Sí, ya veo que se convertía en una máquina de hacer dinero. Muy bien, pues punto y final a nuestro programa, amigo, con campanas incluidas. Sí, hablábamos de las campanas y decía Agustín que las tiraron de una forma muy brutal, en verdad, haciendo grandes huecos en el suelo, ¿verdad? Pues ahí las tenemos ya sonando y en 2015. Así que muchas gracias por todo, Agustín. Gracias a vosotros y seguimos haciendo programas de esto. Claro que sí, interesantísimo. Es importante conocer la historia de Úbeda y saber lo que ha pasado en la ciudad y las personas que en su momento jugaron un papel destacado en la historia de la ciudad patrimonial. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles aquí, en Memoria Viva. Será esta entonces. Gracias, Agustín. Y gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.